...que cuesta 27 son los mínimos... ¿Papó? Recordamos que el restaurante también tendría que pagarle al Estado, ya que en Cuba se habló sobre... se realizó una ley sobre restaurante, y la cual dice que el Estado cuidará la vida del hombre, y la identidad también. ¿Contró? ¿Qué plantean que debe pagarle al Estado? Siendo que Chile no está preparado para poder recibir algo como esto. Con suerte, atiendan un resfriado en 12 horas y plantean que atiendan una eutanasia... que es algo mucho más elevado que el resfriado, que se demoran solo 12 horas en resolverlo. ¿Papó? Legalizar la eutanasia permite practicarla dentro de un marco médico... que podría evitar los riesgos de una práctica clandestina. ¿Encontrar? En el caso de que la eutanasia sea legal, la eutanasia sea legal... porque serían más baratas y más accesibles para las personas, haciendo que hasta puedan ser mal hechas y la persona pueda llegar permanente en esta vida. ¿Contró? Si el gobierno tuviera que pagar la eutanasia, el gobierno tendría que subir los puestos para... más o menos igualar el gasto con la... ¿A favor? ¿Contró? ¿Contró lo segundo? En el caso de que la eutanasia sea legal... y sea pagada... no se eliminaría... la eutanasia... sino que se convencerían, ya que es ya más accesible para las personas, haciendo que hasta pueda salir mal y dejando a las personas permanentemente dañadas. Respondiendo a lo que dijo sobre los que dijo sobre el top 10, ¿no se puede comparar nuestra economía con una economía europea donde se aplique la eutanasia ya que no harían años de luz de diferencia con el sistema económico europeo? Por favor. Respondiendo a lo que dijo, obvio, no negamos de que va a la entidad, pero tú puedes ir al médico y tener el sello médico de que la eutanasia se vive. ¿Cuál es? Ustedes saben que Chile es un país con alta escándalo de suicidaria y en caso de que se legalizara, aumentaría la demanda de eutanasia lo cual haría que suban los gastos puestos. ¿Y ustedes creen que subir los impuestos para pagar los gastos puestos? ¿Creen que es justo que tengan que subir los impuestos para poder aliviar los gastos puestos? Nosotros sabemos que con los mismos impuestos que pagamos ahora actualmente también le están cuidando la vida de las personas. La respuesta es que se le va a ayudar. ¿Qué pasa? ¿La respuesta es que se le va a ayudar a la educación? ¿Puedo hacer una pregunta? ¿No es coartar en libertad y la economía individual para negar al ser humano la capacidad de decir cuánto y cómo quiere morir? ¿No es coartar en libertad y la economía individual para negar al ser humano la capacidad de decidir cuándo y cómo quiere morir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? y la falta de la vida de la vida que conlleva a alguna defraudada. El año 2006 en el Parlamento de Chile se lanzó una ley de eutanasia la cual salió a rechazar el año 2015 por el motivo de que no reconocieron los derechos humanos. Pero salió aprobada la ley de poder optar por si tomarlos los tratamientos o dejarlos. El parlamentario dijo que al dejar su tratamiento no aceleraría ni aceleraría la muerte sino que se aceleraría de forma de lugar y no se consideraría como eutanasia ni ningún tipo de lugar a favor. Recordamos que hicieron una encuesta aquí en Chile, la una encuesta de la E y el 65% de la persona votó que sí debería realizar la encuesta. Entonces, o sea, no sacan esa estadística de que no se puede. ¿Quieren legalizarla para todos tipos de tratamientos abiertos, totalmente, no solo para los terminales? Según la encuesta, el 65% que ustedes quieran, ¿quieren legalizarla no solo para los terminales sino para todos tipos de público? A favor. Oye, a veces se necesitan requisitos para la alcanza, no hacen que cualquier persona llegue y orte. O sea, un niño de 10 años no puede llegar de otra, solamente si quieren porque los requisitos no salen. ¿Que siempre son enfermedades criminales? ¿O Guillermo tiene clase de...? ¿Contra? No siempre son, el gran porcentaje de los países donde se aplica son porque quieren matarse, porque están aburridos de la vida, o solo porque tienen enfermedades que le impiden, pero no son enfermedades terminales. ¿Por favor? Pero si cualquier persona puede llegar a otros países, entonces ¿por qué todavía no aumenta la tasa de la gente que llega a la cárcel? ¿Por qué es ilegal eso en todos los países? Todos dicen que tienen cierta solicitud. Que si cualquier persona llega y orta en los países donde está legalizado, entonces se agosta a morir, ¿por qué no aumenta la tasa de la gente que está en la cárcel? Porque eso es ilegal y en todos los países donde está legalizado, se dice que es ilegal que cualquier persona llegue y se maten. ¿A favor? Igual la vida en determinadas condiciones puede llegar a ser indigna, lo que me faltaría el derecho a la dignidad humana. ¿Por qué? Para nosotros la vida misma, la vida de sí misma es indigna. No importa las condiciones, sino que en sí es indigna. ¿Por favor? Señor Cata, decir entonces que vivir pegado a una meta artificial es digno, vivir con dolores siempre, y aunque tenga cuidado creativo, vuelven los dolores, eso es digno. O sea, eso es lo que está planteando su boca. ¿Y acaso no es digno tratar de dar la pelea para poder salir de esa enfermedad? No estamos diciendo que el doctor no vaya a dar la pelea para que el paciente encuentre una solución para su cura. Es para casos de que el paciente ya no tenga remedio, no pueda revelar el dolor, no haya solución alguna para su enfermedad. En países, o sea, respondiendo a lo que hicieron, respondiendo a lo que hicieron, de que en todos los países era requisito que debían ser enfermos terminales, en el caso de hoy, ya que solamente el paciente tiene que ser mayor de edad, debe reflexionar sobre su decisión, y el médico debe informar que existen tratamientos palativos, los cuales son exitosos. ¿Contra? A favor. Pero aún así mantienen requisitos, y uno de esos es mantener los pedidos palativos, o sea, que una persona normal sin enfermedades necesita pedidos palativos, ¿no? O estamos hablando de gente con casos terminales que necesita esos pedidos palativos y que no le funcione y requiere la autonomía. ¿Encontrar? Volvemos a decir que en el caso de que los pedidos palativos no sean suficientes, sobre el día de hoy respecto, existen medicinas sin enfermedades. A favor. Según la organización de los pedidos palativos, el policía en la oposición tenía dolor antes de los 15 días de su muerte. Un 60% había vuelto en el hospital cuando un 25% había manifestado expresamente que no le iba a ser malí, y un 2,5% había manifestado en algún momento el deseo que acabara esta subida. A favor. Nosotros como bancada nos estamos regalando que no se les cuidó palativo o los tipos de medicamentos. Nosotros estamos diciendo que cuando ya no hay oportunidad de tener los certificados, ¿quién diga que ya no se puede hacer más? Serguida, gracias. A favor. Recordando que nos cuidó palativo también en la iglesia, pero si no hay una iglesia, se llama Matisse, gracias. Uno de los doctores dicen que deben acabar con el dolor y sufrimiento, no matar a la persona con dolor y sufrimiento. Los doctores no dicen eso, los doctores dicen que cuidarán la vida hasta cuando ya no puedan mantenerla viva. O sea, igual van a tener que aplicar la autonazia o igual la persona va a morir, solamente que con la autonazia morirá dignamente y sin dolor y sin sufrimiento. En cambio, si muere con la máquina artificial va a morir sufriendo y con el pensamiento de que pudo haber pasado la autonazia. ¿Y cuánto? Si se llevan por el lado ético, también dice que los doctores dicen que usarán su conocimiento médico para pasar a llegar a los derechos humanos. A favor. El juramento hipocrático dice velar el bienestar en el paciente, respetar la autonomía y la dignidad del paciente. ¿Cuánto? El juramento hipocrático también dice velar al cuidado con la salud y el bienestar de los pacientes y velar con el máximo respeto con la vida humana. Bien. Bien. Tiene un tiempo entonces de este horario, el cual de ambas marcadas, ha sido un uso del tiempo correspondiente para alimentar y contar el momento. Pasaremos entonces ahora la etapa de pino, el cual acaba acá, le da tres minutos para cerrar su debate. La etapa de pino. La eutanasia es una muerte sin sufrimiento. Para aquellas personas que amanecen enfermedades terminales, como un tipo de dolor físico y mental, merecen morir, dejar de sufrir y descansar, si bien existen los cuidados creativos que tienen como fin disminuir el dolor y el sufrimiento, también existe un porcentaje de pacientes que ya no necesitan o que ya no les surge ningún efecto. ¿Podemos hacerlo con ellos? ¿Deberíamos fijar qué pasa en estos últimos días de vida soportando ese intenso dolor? ¿Alguna cosa es justo? No, y sería muy egoísta realmente, no hacemos nada, a ver a una persona con la mortina y también con sufrir, que tiene que soportar día a día sabiendo que tiene los medios para evitarlo. Además, hay que tomar en cuenta que vivir no es lo mismo que sobrevivir, por lo que el paciente merece una muerte sin sufrimiento y es ahí donde la eutanasia se hace presente. para aquellas personas que padecen la enfermedad, hay que tener presente, pero también, desde yo, a todas las familias, entrar en el continuo sufrimiento. Ok, vueltas, ¿por qué? En conclusión, cientos de años para poder llegar a cabo, que se han reconocido los derechos humanos para poder pasarlo otra vez, es algo de un humano, es decir, muchos años trabajando para poder conseguir este tema, y es antiético y moral, y nos puede hablar con traveso. Es decir, tantos años de evolución para que las personas tengan sus derechos, no es digno de llegar y pasar encima de ellos. Viento que la Constitución se viola por el derecho a la vida, no se puede pasar a llevar y es algo inhumano, hay que hablar por el bien común de la sociedad, y no se puede aprobar así como esto. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos entonces ahora a un ciclo de preguntas, en total de seis minutos, que van a avisar tanto alumnos o público que sea. Seguimos hablando de los cuidados variativos, en el momento en que el ciclo funcional nombraron de que hay ciertos medicamentos que se pueden usar, pero no enfocaron el coste de esto, ya que los costes de los medicamentos que se utilizan rondan entre los 6 y 7 millones de pesos. Entonces, no todas las familias tienen los recursos como para pagar ese tipo de medicamentos, entonces, ¿qué hacen en este caso? En el caso de todos, porque no todas las personas pueden permitir esa cantidad. Reiteramos, nosotros dijimos que actualmente en el sistema público los tránsitos operativos son gratuitos para todo tipo de personas. Gracias. 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 Gracias.